Es el problema que se la suda yo, vamos, ya vamos Suave, suave Tienes que amarrarse un chismar, Rafalito ¿Un chismar? Si tienes que amarrarse un poco más ¿Ya? Cuidado atrás, siempre, mírate atrás Bájala, bájala Ahora amarrate un chismar ¿Más? Si, amarrate un chismar Ahora, levántala y mírate atrás siempre Sube un pie Sube al otro Pasito Santo, vas a tener que me arrastrar un poco más ¡Gracias!